Hoy estoy en Ford Cochi, que creo que es la parte más turística de Cochi. He llegado aquí desde la isla de Bipín tomando un ferry que transporta igual personas que coches y es súper rápido. Este ferry cuesta 3 rupias, es súper barato, y te deja justo aquí en el centro de Ford Cochi. Detrás de mí hay una red de pesca china. Esta técnica de pescar la importaron desde China hace unos 300 años y básicamente se basa en bajar la red, esperarse unos 2-3 minutos, 4, y luego la vuelven a subir y todos los peces que estaban pasando en ese momento por encima de la red automáticamente los pescan. Y parte del pez que van sacando lo van vendiendo aquí en unos puestitos de pescado que te lo venden crudo y luego hay restaurantes donde te lo cocieron. Aquí en el centro hay un montón de tienditas y así para comprar souvenirs y así, es como muy turístico. Cochi también tiene un paseo marítimo que va bordeando la playa y la gente pasea por él. Hay espigones donde la gente se para y se toma fotos y alguna que otra escultura chula. Esta iglesia que está casi casi tocando el paseo marítimo fue construida por los portugueses cuando vinieron aquí a la India. Y en ella están los restos mortales de Vasco de Gama. No he podido entrar porque estaba andando misa, pero dentro está la tumba de Vasco de Gama. Es el cementerio europeo más antiguo de la India. Y también mi amigo, el tuk-tuk driver, el señor Salim. Es muy bueno, Barcelona, catalán. Ha hecho un amigo, el conductor del tuk-tuk, un nombre muy simpático, que me ha estado explicando un poquito el porqué está cerrado. Y es que se ve que antes los turistas entraban aquí y fumaban dentro. Por eso siempre está cerrado el cementerio. Este es un árbol que se llama Banyantri. Es de la familia del ficus y es el árbol sagrado de los hindús. Dicen que si debajo de él te sientas a descansar, que tu mente se va a aclarar. Otra cosa interesante de ver aquí en Kochi es la lavandería típica de Kerala. En esta lavandería trabajan 45 personas y básicamente dan servicio a hoteles y hospitales. Empiezan a trabajar a las 4 de la mañana y hacen todo el proceso de limpieza tendido de ropa. Luego la planchan y luego la llevan de nuevo a los hospitales o a los hoteles a los que están dando servicio. Otra cosa que hay que ver si vienes a Kochi es el Doge Palace o el Matangerie Palace. El palacio fue creado por los portugueses y luego han ido pasando diferentes conquistadores por aquí. Hasta que el último que lo renovó fueron los holandeses y por eso se le quedó el nombre de Doge Palace. Dentro del palacio hay un museo con unos frescos muy interesantes que explican temas de la mitología de los dioses indios. Y desde el palacio holandés se puede ver el barrio judío, la sinagoga. Tiene un reloj con las horas en tres idiomas diferentes. Uno es en hebreo, el otro es en malayalam y el otro es en romano. Se puede visitar esta sinagoga y está chula de ver por dentro pero no se puede filmar y el horario es de 10 de la mañana a 1 y de 3 a 5. Y del otro lado la sinagoga da al barrio judío. La comunidad judía aquí es súper pequeña en realidad pero tienen el barrio judío que está lleno de tiendas, joyerías y demás. Está chulo de ver. Voy en el ferry desde Ford Kochi hasta Hernácola. El ferry cuesta 4 rupias y puedes ir sentado y todo. O sea, está súper bien de precio. Hasta ahora cuando había hecho este trayecto siempre me había intimado. Pero bueno, se me han llegado a cobrar hasta 700 rupias. Y cuesta 4 rupias el ferry público, o sea que tú verás. He disfrutado mucho de este día en Ford Kochi. La verdad que ha estado muy chulo y el conductor de Tuk Tuk se lo ha currado un montón. Me ha dejado grabadas unas palabras que os voy a poner porque creo que vale la pena. Entonces mi nombre es Saleem y soy el driver de mi nombre, ¿qué es su nombre? Hedik. 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 He already has contact, he has contact, he has contact, he has email address, everything. So I will send it through email to him. We have very good contact, he is a very good person, always smile on face. So service better than me. I think he is excellent. I show you all Kochi in making the roaming everywhere. So he is very happy that this one. Yeah. It's good? Yeah. You can try yourself in Spanish. It's good, okay? It's okay. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy y espero que os haya gustado. Y a ver el siguiente Don Decash. Como siempre animaros a que vengáis a la India. Sobre todo a esta parte de Kerala que está muy bonito. Y nada, nos vamos viendo. Buen viaje. Andereia.